Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces hola de nuevo. El día de hoy me tiene muy emocionada la receta que vamos a hacer porque me encanta la polenta. Vamos a hacer polenta crocante con unos tomatitos cherry al horno, también un poco de pesto, prosciutto. Es súper, súper rico y estoy segura que les va a encantar. Como siempre, si quieren ver la receta completa, lo único que tienen que hacer es darle click al link de la descripción de este video y eso te va a llevar al blog donde puedes ver muchas más recetas. También recuerda que si te gusta este video, lo puedes dar like y suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Y ahora voy a hacer esta receta de ensalada de polenta, así que si quieres saber cómo se hace, entonces sigue mirando este video. Para comenzar, tengo acá la leche y la polenta. La vamos a cocinar hasta que rompa el orgullo y en ese momento queremos probarla y asegurarnos de que no quede ningún trocito sin cocinar de maíz. También le vamos a echar un diente de ajo que lo vamos a chancar un poco para que suelte el sabor adentro de la mezcla media que se cocina y lo vamos a terminar con queso parmesano. Una vez que llegas a este punto, apada la hornilla, le vamos a quitar el ajo que tiene adentro, vamos a agregar el queso parmesano recién rallado y lo vamos a derretir en la mezcla. Ahora también le voy a echar sal y pimienta. Luego esto va a ir a un molde, lo vamos a aplanar y va a ir a la refri por unas horas o hasta que sienta que está firme al tacto. Ahora vamos a meter los tomates cherry al horno a unos 180 grados por unos 20-30 minutos y tienen un par de dientes de ajo acá adentro que los van a saborizar, luego se los vamos a quitar y luego echar aceite de oliva, sal y pimienta. Entonces acá tengo otro que yo ya había hecho anteriormente y está totalmente sólido, no se pega a mi dedo cuando lo toco tampoco y se ve incluso como gelatinoso. Lo voy a cortar en cuadrados, pero también lo podría cortar en círculos, corazones, podrías hacer como papas fritas de esto también o crutones para ensaladas en el horno, es súper súper versátil. Ahora esto lo vamos a sellar con un poquito de aceite de oliva por ambos lados en la sartén hasta que estén doraditos y ahí vamos a esperar a que salgan nuestros tomates cherry de coco. Ahora vamos a armar la ensalada. Tengo acá entonces la polenta, tengo mi pesto que es casero, lo hice con la receta del blog y como pueden ver lo mantengo con una capita de aceite de oliva arriba que hace que se quede verde por más tiempo. Entonces esto con el aceite de oliva encima lo pueden tener hasta tres semanas en la recicladora sin problema y cada vez que lo usen lo tienen que volver a tapar con aceite de oliva. Entonces vamos a poner la polenta en la base, le vamos a poner los tomatitos cherry encima, el pesto y también unos trozos de jamón serrano o también pueden usar prosciutto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para terminar le voy a echar un poco de glaseado de balsámico, pero no le eches demasiado para que no sea tan dulce, solamente le queremos dar un toque de dulce. Esta fue mi receta de ensalada de polenta a la plancha, espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like a este video que en verdad me hace muy 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 feliz. Si hacen esta receta o cualquier otra receta de vlog no se olviden de mandarme una foto o etiquetarme en ella porque me encanta ver lo que cocino. Además si hay algo dulce o salado que quisieran que les enseñe a hacer pueden dejar un comentario debajo de este video. Estoy subiendo recetas todos los jueves y domingos así que si no te quieres perderte ninguna, entonces te recomiendo que te suscribas a mi canal, es gratis y está a solo un clic de distancia. También me puedes seguir en Instagram, Pinterest y Facebook como Cravings Journal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.